Hola 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 El Ema Estamos en la escuela quitando la culpa Estamos grabando No, 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 no Es nuestro primer video Nuestro, mío Pero de él No sé qué Sí No 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 Yo despeinada Bueno, así venimos a la escuela Es gay Ya está Algo ¿Quién le falta a pasar la nota? De matemática Este video es una mierda ¿Por qué con el celular? Y después no lo tenemos al propio Y al Phil tomamos a mí Mañana hay paro Ah, sí, es El Salvador Sí Ay, ya Me golpea Bueno, no sé Es nuestro primer video A la mierda Dejen lo que quieran Que hagamos acá abajo Y nada Lo duele, vamos Nosotras Vamos After ¡Gracias!